Quiero agradecerle también a este grupo opuñado de intendentes, a este grupo opuñado de 20 intendentes de la provincia de Buenos Aires que tuvieron el coraje, la valía, pero sobre todas las cosas es la convicción de elegir dar un paso adelante y construir un camino al futuro. Te vamos a acompañar con las mismas convicciones hasta el último día porque tenemos mucho más para dar por el Frente para la Victoria, por la provincia de Buenos Aires, para seguir devolviendo derechos a todos los argentinos y a nuestros bonaerenses. Lo más importante que tengo para decirles hoy es que reitero mi compromiso a construir la nueva alternativa del 2015, a ser el presidente del cambio en el 2015.